Yo empiezo. Que las cosas ocurran de manera natural, sin pensarlo, sin planearlo, sin esperar. Así es como suceden las mejores cosas. No. Acepta a tu lado todo lo que conllevara este matrimonio. Este matrimonio tendrá más niños que nunca. Acepta a tu lado todo lo que conllevara este matrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias! Acepta a tu lado todo lo que conllevara esta noche. ¡Dale! ¡Gracias! 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 Pero puedo decir que es la aventura más hermosa en la que me he embarcado. Y hoy, yo, Javier Fajardo, te prometo, delante de nuestros seres queridos, que el camino que me queda por delante ya no es solo mío, es nuestro camino. Les entrego su acta donde están legalmente unidos en matrimonio. Muchas felicidades. Y prometo ser cada día una mejor versión de Javier, del que te casas hoy. Te amo. Te amo. Gracias. Ven.